¡Pere Alnard! Andrico, querida Raquel, queridos Harlem Glover Whoppers, porque ahí hay ciento y la madre ahí. Una cosa es cierta, el tema del cambio de hora. La hora, que quede bien claro, no se cambia porque se pone la misma que ya había antes. O sea, la hora es como un jersey de tu abuela en Navidad. Se descambia, ¿vale? Descambiamos la hora. Vamos a repetirlo todos conmigo. Yo sé que el monaguillo lo tiene esto muy a cuenta en su Instagram y todo eso, pero quiero que el público y vosotros lo hagáis también. Este sábado a las tres serán las... ¡Dos! ¡Correcto! También podéis decir gemeliers, por variar un poco. A las tres serán gemeliers. ¿Vale? El 3x2 este de la hora está de moda ahora. Hasta hace unas horas era otro 3x2 el que estaba de moda. Aquí lo vemos. Soforta, 3x2 en Diputados del PSOE. Pero bueno, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, lo de la hora, lo del PSOE ya sabemos que viene de Felipe. Lo de la hora viene... Me centro. Viene por este mapa. Ahí lo vemos. Europa, ¿correcto? ¿Vale? Hasta aquí llegamos. Esto es un mapa de usos horarios. Usos es con H, por si nos está viendo algún tronista. ¿Vale? Os explico. A cada franja de color le correspondería una hora, según su posición en el globo terrestre. Globo es con B, por si nos está... Bueno, da igual. Resulta que a España, si lo vemos aquí por el color, le correspondería la misma hora que a Inglaterra. ¿Vale? Pero no. Tenemos la de Alemania. ¿Por qué? Pues porque tuvimos un jefe bajito que quería caerle bien a otro jefe de otra empresa. El alemán, que está aquí. Aquí lo vemos. ¿Vale? Efectivamente, Franco quería caerle bien y hacerle la pelota a Hitler y nos puso la Alemania. De hecho, aquí vemos a Franco mirando el reloj de Hitler y diciendo, ¿qué hora es ahí? Hostia, son las dos. Yo lo pongo las dos también. ¿Vale? De todas formas, el tema de los fascismos... Vaya, casi lo tenía, ¿eh? Era vintage. Pero bueno. ¿Qué obsesión también tenían los fascismos con la hora de ahí el saludo? Le llegaban y decían, Adolf, ¿qué hora es? Y decía, ¡ah! A ver, las dos. Efectivamente. Pero bueno, ¿por qué cambiamos la hora si el bajito ya no está? Pues porque cada seis meses tenemos que ahorrar energía. Dicen, ¿vale? Y ojo ahí que hay gente muy defensora de este cambio de hora. Por ejemplo, este. Carlos Lozano, ahí lo vemos. A las tres o las dos. De puta madre, me pido otra. Me da tiempo, ¿vale? Ponme otro, guapa. Pero luego hay gente que no es tan partidaria. Esto es real. Atención a la noticia. Ahí lo vemos. El Parlamento pide al gobierno que no haya cambio de hora en Baleares. Esto es muy extraño, pero real. Resulta que Baleares quiere quedarse con la hora que ya tiene. O sea, que un locutor de radio el lunes tendría que decir, hola, muy buenos días, o las 8, o las 7 en Canarias, o las 9 en Baleares. O sea, súper largo, ¿no? Ya no da tiempo de poner la canción, ¿vale? Estás toda la hora diciendo la hora, ¿vale? A partir del lunes se les va a hacer de noche. Si cambian la hora, se les hace de noche a las 5 de la tarde. O sea, a la hora a la que desayuna Flo, ¿vale? Más o menos. O sea, claro, les da miedo que se les haga de noche. ¿Por qué? Esto es Mallorca de noche, ¿vale? A las 5 de la tarde ya estarán así, ¿vale? Claro, es que Mallorca a las 5 de la tarde de noche, eso es normal que tengas miedo, porque los ingleses en Mallorca son como los Gremlins, pero más pronto. O sea, a las 5 les da cualquier líquido y venga a reproducirse, o sea, no pueden parar. Se transforman. Y atención que Baleares se une a otra comunidad en las últimas horas que quiere su propia hora, el reino imputado a la Comunidad Valenciana. Lo vemos. Aquí está. La Comunidad Valenciana se une a Baleares contra el cambio de hora invernal. ¡Claro que sí, hombre, Comunidad Valenciana! Quieren que este sábado a las 3 sean dos imputados, en vez de 3 sean dos, ¿vale? Yo les entiendo, porque además soy valenciano, pero una cosa, si se hace más pronto de noche, no va a haber quien la despierte a esta señora. O sea, va a unir la siesta con la noche, con la mañana, no va a haber... Bueno, ¿qué hora es ahora mismo? Espérate. ¡Uy! Hora de irme. Bueno, vamos a repetirlo para que quede claro. Hoy, hoy no, el sábado a las 3 serán las... ¡Dos! No gritéis que está durmiendo Rita, hombre. Gracias, Férez. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!